Mi nombre es Anaid Campos-Nájera, soy parte del área educativa de aquí del Centro de Cultura Digital. En realidad me encargo de todo lo que tiene que ver con herramientas básicas, con los talleres que se dan aquí en el Centro de Cultura Digital, para sobre todo adultos mayores. Hay algunos asistentes que llevan tres, cuatro años viniendo acá a tomar el taller y pues si bien vemos cosas muy elementales en relación al uso de internet y el uso de la computadora, pues sí hemos ido teniendo avances mucho más profundos, ¿no? Siempre en relación a lo que los asistentes necesitan, porque llega todo tipo de gente. Hay maestros, hay plomeros, hay carpinteros, hay amas de casa y cada uno tiene un interés distinto, ¿no? Sobre todo hay mucho interés en cuestiones laborales. Muchos de ellos quieren acceder al mundo digital, al mundo de la información digital, pero por cuestiones de trabajo. Tengo la necesidad de aprender esta tecnología de hoy en día que sirve mucho para informarse, para bajar información y más que todo para tener comunicación con la gente. Y eso es más fácil, comunicarse con la gente por medio del internet. En general, aquí en el Centro de Cultura Digital hay un interés claro porque toda la población acceda a este tipo de conocimiento. Hay conciencia sobre que los adultos mayores son los que han quedado más excluidos de esta revolución informática, donde no todo mundo logró entrar, ¿no? Entonces, pues se planteó este taller para procurar que la gente pudiera por lo menos tener un correo electrónico. Ya ahora, si quieres buscar trabajo, necesitas un correo electrónico o hasta para el banco. Empiezan a acceder a ciertas plataformas digitales, pero esto también va acompañado del conocimiento sobre el uso del equipo, de la computadora, del iPad, del celular. Entonces, vamos por como ciertos niveles de dificultad y pues no importa si llega gente nueva, porque se va adaptando a esta práctica cotidiana. Todo el mundo puede aplicar esta tecnología a su trabajo, al manejo de su información, a investigación, a lectura. O sea, es algo tan amplio. Me encanta estar en YouTube. Me fascina todos los tutoriales que hay. Y tengo cierto analfabetismo tecnológico, porque tengo 55 años, entonces no soy de los que naturalmente manejan esto, pero sí me gusta mucho. Hacemos documentos colectivos, pueden ser de Word o de Excel, y esto ayuda a que empiecen a practicar el uso de la computadora también. De repente vemos que hace falta que conozcan el teclado. Entonces, sí, hemos hecho ejercicios de dibujar. Se hace la impresión de un teclado y ellos, sin ver, tienen que localizar cuáles son las teclas numéricas. Le abre a uno una amplia gama, navegar, distribuir, bueno, bajar información de todo tipo, ¿no? Oye, que esto lo vi en Internet, que esto lo informé en Internet. Dice uno, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo le entro a eso? Esa fue la inquietud para participar en los teclados. Te invitamos a que vengas al Centro de Cultura Digital y que vengas a este taller de herramientas básicas para plataformas digitales. Puedes aprender mil cosas. Si tienes algún interés particular, lo puedes venir a platicar y lo resolvemos. Tenemos este taller los tres primeros sábados de cada mes y empezamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 12 del día y pues los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!